Cinco patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo quack, 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 y solo cuatro patitos volvieron. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo quack, 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 y solo tres patitos volvieron. Uno, dos, tres. Tres patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo quack, 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 y solo dos patitos volvieron. Uno, dos. Dos patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo quack, 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 y solo un patito volvieron. Uno. Un patito salió un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo quack, 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 y solo tres patitos volvieron. La triste mamá pato salió un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo quack, 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 y solo tres patitos volvieron. Cinco patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo quack, 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 y los cinco patitos volvieron. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar. Quiero verte cintilar. En el cielo sobre el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar. Quiero verte cintilar. En el cielo sobre el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar. Quiero verte cintilar. En el cielo sobre el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? ¿Tienes piebre? Déjame ver, cuéntate que tu te iluminó, llamo a mí, te confía en el pronto, te daba un pasillo, te prontas mejor. Desanimado te veo mi amor, espero que no estés enfermo, tienes piebre déjame ver, cuéntate que tu te iluminó, llamo a mí, te confía en el pronto, te daba un pasillo, te prontas mejor. ¿Tienes piebre, cuéntate que tu te iluminó, llamo a mí, te confía en el pronto, te daba un pasillo, te prontas mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!